La Hora de la Hora No, no, estaba después de reclamar. No, no, estaba después de reclamar. No, no, no. ¡Muévete pelusa! ¡Chau! ¡Muévete pelusa! ¡Aquí te hago en el boli, Moestro! ¡Muévete pelusa! ¡Muévete pelusa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo los declaro marido y mujer. ¡Suscríbete al canal!